Porque el empresario hoy más que estar pensando en cómo va a crecer, cómo va a poderse a trabajar, cómo va a ser más productivo, está pensando en cómo nos vamos a defender o cómo le vamos a hacer para poder que nuestros negocios sean prósperos y que puedan generar un poquito de empleo. Yo creo que hoy tenemos que enfocarnos en eso, cómo vamos a ser más productivos, cómo vamos a crecer, pero el gobierno es el que tiene que darnos las condiciones para que esto se lleve a cabo.